Hola, muy buenas chicos, aquí Tortos y Crack comentando y diréis, hostia, ¿pero qué es esto? Bueno, esto es mi terraza y bueno, deciros que hoy hago un especial mil suscriptores ya y nada, quería enseñaros un poquito mi zona de grabación y de juego durante el verano que está así un poco provisional, pero bueno, espero que os guste y tal, ¿vale? Os enseño un poquito lo que es la tele y tal, donde juego, aquí tengo mi cuenta y todo, bueno, Tortos y Crack, como ya sabéis tengo aquí, bueno, la Play, la que es la Play 3, ¿vale? Aquí tengo todo el cableado este que tengo, la capturadora que es la HD PVR Gaming Edition con el modem aquí de Justel, que es una basura Justel, siempre tengo que decirlo porque me está dando una línea de mierda y nada, aquí el fondo de la Play, todo chulo aquí con la bomba nuclear que está ya de fondo y bueno, os explico, bueno, aquí la silla y tal, ventilador importante en verano y bueno, aquí tengo la zona ya de grabación, digamos, ¿no? Bueno, tengo el Mac y tal, y bueno, aquí algunos juegos que tengo por aquí, me faltan muchos porque no estoy cuando estoy en Tarragona tengo todos, pero aquí tengo el Call of Duty Black Ops, FIFA Street, Grand Theft Auto, FIFA 11 y aquí tengo el Modern Warfare 2, la edición limitada que me pillé la verdad es que está bastante chula y aquí dentro también tengo el Call of Duty 4, guías por aquí Call of Duty 4 que es un mito, aquí con todos los emblemas y tal y nada, aquí os enseño lo que es el Mac, ¿vale? un poquito que la verdad es que va bastante bien para hacer grabaciones y tal y bueno, aquí tengo la zona de donde hago los gameplays y todo esto fijaros que aquí va conectado con el cable, digamos, lo que es la capturadora y la tele, o sea, todo bien ordenadito y tal y nada, os enseño un poquito también para que veáis, a ver si se ve bien, sí veo que el iPhone graba bastante bien y nada, veis aquí lo que es la... el tema de la capturadora con el ATV ¿veis? le doy aquí y ya sale lo que es la pantalla de la Play y nada, aquí lo quito, vale y también os enseñaría un poquito la zona donde edito que mucha gente me lo ha dicho, Torto, ¿cómo editas tus vídeos? así que se ven guapos y tal bueno, pues esto es el iMovie, el iMovie es un programa para Mac y aquí ya tengo mis grabaciones, por ejemplo, aquí hay un troleo, ¿no? digamos pues aquí tengo donde lo edito, ¿vale? con todas las gráficas aquí todo lo del Torto de fondo, ¿veis? las marcas de agua, aquí lo de Torto si crack y tal arriba que queda bastante bien bueno, aquí están todos mis troleos, las fotos que pongo aquí arriba que las voy cogiendo de... de un archivo que tengo aquí también está el tema transiciones opciones, ¿veis? como las gotas de agua por aquí efectos ondas textos que meto a mis troleos, aquí los puedo editar, ¿veis? hay muchos tipos de texto por aquí y nada, la verdad es que hay muchas, muchas opciones que te da el iMovie y... ¿qué más? ¿qué más os podría enseñar? a ver nada, aquí fijaros el montón de proyectos que tengo tengo todos los proyectos que he ido haciendo todos editados siempre edito mis gameplays como ya sabéis fijaros, un troleo que no subí, por aquí tengo también que no me gustó y tal que troleaba un pavo, mirad bueno, uno que no lo dejaba salir y tal bueno, este no lo he subido ya lo he subido algún día y... ¿qué más? ¿qué más os puedo enseñar, chicos? pues, no sé aquí, bueno, al fondo que más sabéis de torto que me hizo el virus y... poquita cosa más ya, chicos poquita cosa más aquí habéis visto ya lo que es mi zona gaming durante el verano porque en invierno estoy en Tarragona y es diferente pero bueno, por estar provisional y así creo que está bastante bien, ¿no? bueno, veréis mucho cableado y tal bueno, también tengo, como ya sabéis, los Triton están un poco jodidos pero bueno, la verdad es que graba bastante bien y se escucha muy bien el sonido y nada más, chicos espero que os haya gustado este especial setup y... y nada gracias a estos mil suscriptores ya y bueno, un saludo bueno, os dejo aquí con la página os dejo aquí con la... con la web, bueno, con la página de YouTube pero aquí la tenéis y tal para que se... bueno, que sea se vea al fondo y tal bueno, ya lo sabéis todos la web que tengo del canal y tal y nada, un saludo enorme a todos, chicos y... y esto ha sido todo saludos del Torto y muchas gracias por este apoyo que me estáis dando y bueno, seguiré subiendo trolling si gameplays a piñón, ¿vale? un saludito y nada, chicos aquí os dejo con algunos de mis tops vídeos de trolleadas y spaws y nada, adiós y... y...